Si, 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 si Bienvenidos chavales a un nuevo video de Clashmini Hoy tenemos un montonazo de novedades más que tendremos el día 4 de mayo con esta actu de Clashmini Acabamos de por fin empezar mayo Tenemos verano a la vuelta de la esquina que sé que muchos estaréis deseando Sabéis que estos días estamos subiendo vídeos acerca de esta nueva actu que tenemos dentro de nada Pero es que parece ser que Clashmini ha añadido unos últimos cambios y posiblemente los mejores de todos Como siempre recuerdo que estamos en Twitch todos los días a las 2 de la tarde a la española Que tenéis el enlace en la descripción Y que en caso de gustaros el contenido de Clashmini no olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos nada de contenido Para quien no lo sepa ayer fue el reset de copas así que antes de empezar con todos estos cambios el día 4 de mayo Os dejo con mis recompensas de esta temporada Tenemos nuevas recompensas La temporada de clasificación ha terminado cargando Carga lo que tú quieras Resultados de la temporada de clasificación han cambiado creo que la parte de arriba 300 crystal coins más 50 por ese top 1000 que me he hecho Lo siguiente creo que era top 100 o top 10 obviamente no me he hecho un top 100 No he tryhardeado hasta tal punto 5000 monedas 2469 copas Clasificación de la temporada 899 del mundo Insisto No he tryhardeado para nada Me he dedicado a pues crear contenido De vez en cuando he subido algún mejor mazo Quitando el del rey esqueleto Que si no lo habéis visto lo dejaré por ahí arriba después de acabar este vídeo Top 899 creo que bastante bien Vamos a reclamar recompensas Sin antes deciros Y ahora hablaré un poco más de este punto Pasando con los cambios del día 4 de mayo De clash mini Van a cambiar las recompensas que estáis viendo en pantalla Estáis viendo lo dicho 300 crystal coins Y 5000 monedas En caso de que quedes en liga legendaria Que es la liga en la que he quedado yo Para la siguiente temporada Que en todo caso acabaría Y obviamente empezaría la siguiente El 1 de junio Madre mía 1 de junio Chavales que tenemos verano en nada Que locura El 1 de junio en principio Empezaría la siguiente temporada Ya antes de la siguiente actuto 8 Ya sea con nuevo héroe Con nuevos minis Con nuevo mapa Con lo que anuncien Que aún yo no sé nada Así que estad muy atentos Cambios de balance El día 4 Cambio en la rotación de estructuras El día 8 Como siempre tendréis vídeo de todo por aquí Por Youtube En caso de que no me sigas No olvides suscribirte Y activar la campanita Para no perderte nada de contenido Y ahora sí que sí Os dejo con todos los cambios Del día 4 Dicho esto Sabéis que ayer tuvimos ese reset de copas Ese 1 de mayo Muchos me habéis preguntado Que por qué no hay intercambio de estrellas Por qué no resetean todos los minis Y es que como bien dije En un vídeo que subí hace casi ya un mes De la anterior temporada No va a haber nunca más Intercambio de estrellas Nunca va a haber Que comprar de nuevo Fragmentos de minis Para poder desbloquearlos otra vez Una vez los compras Los tienes ya para siempre Al igual que los héroes Que si los compras Tienes ya siempre para todo el juego Pues ahora con los minis Es exactamente igual En caso de que los compres Y desbloquees las habilidades De cada uno de ellos Tendrás los minis ya Para todo el juego Creo que es un cambio Bastante positivo Ya que todo ese oro Que ahorras en comprarte Fragmentos cada temporada Puedes gastarlo En muchas otras cosas Como en este caso Fragmentos de héroe Para poder ir mejorando Poco a poco los héroes Por lo que tendremos Una progresión mucho más rápida En el juego Y hablando de progresión Atentos a todos los puntos Que han tocado el día de hoy Y es que esta mañana Nos ha avisado Clash Mini De un montonazo de cambios Que va a haber este día 4 de mayo Os recuerdo que el día 5 de mayo Tendremos el nuevo mini pass Esta segunda temporada Dentro de la actualización Número 6 de Clash Mini Que aún nos queda otra Una tercera Que será ya el mes que viene Y que aún quedan dos skins En esta season Para poder desbloquear Mediante mini passes Que son la de la mosquetera Que es un gato Y la de leñador Que es una ardilla Veremos cual toca en este pass Aunque sé que algunos ya lo sabéis Pero bueno Reaccionaremos a ello en un vídeo A lo que iba Es que mucha gente Se ha quejado de la progresión De este juego De que puede llegar a ser muy lenta Yo mismo he subido un vídeo Quejándome de la progresión Del juego Y sabíamos sin duda Que era algo que había que cambiar Antes del global del juego Posiblemente el punto más importante De todos Pues parece ser que Clash Mini Estaba escuchando a la comunidad Han hecho un montonazo de caso Con los cambios que vais a ver ahora Y la progresión del juego Sobre todo para gente Que juega de forma gratuita Va a ser muchísimo más rápida Punto número 1 Y pasamos con el más importante De todos Creo yo el que más se va a notar Muy de lejos Es que parece ser Que van a mejorar bastante Las recompensas diarias Y las recompensas semanales Que hay en Clash Mini Sabemos que mediante estas misiones Que tenemos todos los días Es la forma más rápida De ganar fragmentos de héroe Para poder mejorar Todos los héroes al máximo Pues parece ser Que no solo es la mejor forma Sino que encima La van a boostear No sé exactamente Cuántos fragmentos darán Y de qué categoría Supongo que serán comunes Para ir poco a poco cambiándolo Sabemos que ahora mismo Las misiones diarias Dan fragmentos comunes Y que las misiones semanales Dan fragmentos especiales No sé qué harán exactamente Y si podrán que al completar Igual todas Te den un fragmento épico Lo veo igual demasiado Supongo que será más enfocado A que igual en vez de 2 Dan 5 O igual en vez de 5 Dan 10 Cosa que agilizaría muchísimo Ya os digo sobre todo Para la gente que no puede Permitirse meter dinero en el juego Así que saben de sobra Que la comunidad va a tener Un feedback muy positivo Viendo el acto Del día 4 de mayo Punto número 2 Han mejorado Han boosteado también Ese camino de trofeos Sabéis que de las 0 copas A las 1200 Que es la liga legendaria Tenemos un montonazo De recompensas Así que todas esas recompensas De forma individual No solo algunas de ellas Las habrán cambiado Por cosas mejores Sino que entiendo Que otras directamente Las habrán boosteado Otra recompensa Que digo que es positiva De hecho es que Todo lo que van a meter El día 4 es positivo No hay nada que quiten No hay nada que cambien Y realmente no hay ningún punto Que yo vea y diga Vale esto puede ser muy negativo Para el juego Lo único que como siempre digo En todos los vídeos Ya me gustaría mucho Que hubiese un solo fragmento De héroes Pero viendo que han metido Todos estos cambios No tiene mucha pinta De que vayan a meter Un solo fragmento Y mantendrán Estos 3 que hay hasta ahora Tercer punto del que ha hablado Y es que van a mejorar Las misiones En las que llegar a X nivel Te da una recompensa Sabemos que por cada vez Que mejoramos nivel en Clash Mini No solo nos dan recompensas Por haber llegado a ese nivel Siendo que en el apartado De misiones Tenemos recompensas Que nos dan adicionales Por haber subido de nivel Pues parece ser Que las recompensas Que nos dan en el apartado De misiones Por subir de nivel También van a mejorarlas Van a meterles un boost No sé hasta qué punto Se notará una barbaridad Lo que hayan mejorado Pero sí que han confirmado Que van a estar mejoradas Punto número 4 Y es que ya sabéis Que los primeros 28 días Nada más empezar a jugar Clash Mini Tenéis unas recompensas Diarias distintas A las del resto de días Ya sea añadiendo minis Que igual en ese momento No tienes O incluso recompensas Algo boosteadas Para que te sea más fácil Empezar en Clash Mini Hablado de este punto Y es que van a recompensar Más aún a esa gente Que juega a Clash Mini Nada más empezar en el juego Esos primeros 28 días Así que ese primer mes Tendréis recompensas Aún mejores Creo que sin duda De las actus más tochas Que han metido Sobre todo para la comunidad Vamos a pasar con el número 6 Antes que con el 5 Porque es mucho más sencillo Y es que parece ser Que también van a mejorar En este punto número 6 Esa recompensa diaria Que tenemos todos los días Al entrar en la tienda Sabéis que si cada día Te diriges a la tienda Y scrollas un poco hacia debajo Tendréis una recompensa gratis Todos los días Parece ser que la van a boostear Igual en caso de darte Pues una Crystal Coin Te da 5 En vez de darte un fragmento Igual te da 2 o 3 Obviamente no fragmentos épicos No creo que en vez de uno Te dé 5 Pero sí que van a boostear También van a mejorar Este apartado de recompensas Gratis diaria Y es que si se han parecido Muchísimos todos estos cambios Atentos porque el último Es el más interesante de todos Y es que sí Ese punto número 5 Nos habla de una posible elección A final de temporada Y ojo Me parece un punto muy importante Para lo poco que han hablado de él Estaré dejando justo aquí a la derecha El texto tal cual lo han puesto Por si acaso lo interpretáis De una forma distinta A la que lo interpreto yo Pero os diré la forma De la que yo lo he entendido Y es que a final de cada temporada Después de cada reset de copas Va a haber una opción De poder elegir Dos recompensas De verdad que quiero dejaros El texto en inglés Por ahí a la derecha Tal cual lo han escrito ellos Porque oye Quizá lo he interpretado De una forma distinta Dejadme en comentarios Como lo entendéis vosotros Pero por lo menos yo Lo que veo que quiere aquí Decirnos Clash Mini Es que cada final de temporada Vamos a tener una elección De recompensas Cosa que ya os digo No hemos tenido hasta ahora Sabemos que en caso De llegar a Liga Legendaria Nos dan una recompensa fija Como habéis visto En el clip que he puesto antes Al llegar a Liga Legendaria Nos dan un total De 300 Crystal Coins Y 5000 monedas Por lo que entiendo Que en la siguiente temporada Que sería el reset Del día 1 de junio Tendremos dos opciones Elegir entre 5000 monedas Y 300 Crystal Coins O 5000 monedas Y fragmentos de héroes Si esto es así Y lo he entendido Tal cual lo han puesto Creo que es un cambio Muy acertado Porque puedes elegir Entre skins O mejorar héroes En mi caso por ejemplo Que tengo ya bastantes héroes Maxeados Podría elegir Crystal Coins Y comprarme más skins Emotes o avatares Y en caso de preferir No comprarte esas skins Y mejorar los héroes Podrías pierde los fragmentos De corona De verdad que lo veo Un cambio muy acertado Insisto Dejadme en comentarios Si creéis que es tal cual Así lo he entendido Porque obviamente Puede haber interpretaciones Muy distintas Ya que es tan solo un texto Lo que han puesto Como siempre os estaré leyendo Todo lo que pongáis en comentarios Por último Agradeceros muchísimo Que hemos llegado A esos 30.000 suscriptores Que estamos creciendo últimamente Una locura con Clashmini Así que agradezco Un montonazo el apoyo Y ahora sí que sí Como siempre En caso de que os haya servido Os haya gustado este vídeo No olvides dejar tu like Suscríbete Y activar la campanita Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!